Toma la campana Toma la campana Toma la campana Toma la campana Tu sabes como me pongo cuando la rumba me llama Toma la campana Te lo gozas en Madrid, en Nueva York, en La Habana Toma la campana La fiesta empieza en la noche y te mira en la mañana Oye Camina Belén 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 Ella bailaba bonito Y en el barrio tenía fama Ella bailaba bonito Y en el barrio tenía fama De volverse como roca Si le toca una campana De volverse como roca Si le toca una campana Tócala 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 con swing Pero tócala muy para nada Tócala campana Sentimiento rico y bueno Sentimiento marihuana Tócala campana Tócala Venga todos a la rumba Aquí quebo en la gana Toca la campana Rit y ala I know the song is dying Rit y ala Rit y ala Rit y ala Alarma en el centro caballero como dicen Rit y ala Rolandito lo proclaman Oye Toca la campana Toca la campana Rit y ala Esa campana me sana Frit y ala Toca la campana beispiel Rit y ala Toca la campana favor Pa' ahora Blan, 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 blan Pero se que me toco con tu vengana